Momento para el deporte, suena esta sintonía, Javier Salegui, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aitor. Hoy había que trabajar sí o sí, porque hoy teníamos una cita histórica, ¿no?, por delante. Sí, sí, 16 años después Osasuna vuelve a Europa y eso tenemos que contarlo por todo lo alto y celebrarlo, porque ha sido muy complejo, tanto en lo deportivo, teniendo que quedar el equipo séptimo clasificado en una temporada de nuevo histórica, la pasada, llegando a la final de la Copa del Rey, como en los despachos, porque luego en verano casi se va la clasificación al traste por aquello de la demanda de la UEFA, que reculó en el último instante, nunca sabremos muy bien de todo por qué, mejor dicho, nos enteraremos cuando pase un poquito más el tiempo y se pueda contar, pero yo creo que la UEFA vio que había pruebas abrumadoras y que el TAS le iba a enmendar la plana y dijo, antes de eso, con todo el orgullo que tengo, ya prefiero echar yo para atrás y dejar que Osasuna juegue, inventándome que hay nuevas pruebas y no sé qué. Sabes quién ha estado en equipo europeo, ¿no? De los actuales, de los pasados, unos cuantos, sí, sí, sí. Y además campeón de golf, del Navarro, de este fin de semana. Juancho Elía, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola Juancho, buenas tardes. Ahí, claro, el año pasado iba a decir, el fin de semana pasado, sábado y domingo, se jugó en Gold Ride, y ahí tenemos a Juancho Elía, que ya es una referencia en el golf de Navarra. Juancho, cuéntanos cómo fue ese fin de semana, antes de hablar de Osasuna y estas cosas. Bueno, pues para todos los navarros que nos apasionan el golf, pues es la fecha marcada en el calendario, ¿no? Es el torneo más importante que hay en la comunidad. Y, bueno, el primer día del torneo, se juega dos días. El primer día, la verdad, es que hice una vuelta muy buena, muy sólido, con muy pocos fallos. Y el segundo día, pues, bueno, a pesar de que nos tocó muchísimo calor y la verdad que fue una prueba durísima en el aspecto mental y también en el físico, porque acabamos todos con golpes de calor, con insolvación y demás, pues pudimos mantener la diferencia que había sacado del primer día y, oye, pudimos revalidar el título que conseguimos, conseguí el año pasado. Así que muy contento. ¿Con qué golpes terminaste el sábado y con cuántos el domingo? Pues el sábado hice una vuelta de 67, que son cinco bajo par. Sí, y el domingo, pues bueno, empecé bastante sólido, me puse dos menos del campo y, bueno, empecé un poco a flaquear porque la verdad es que empezamos a pasarlo un poco mal. No creo que sea una excusa, pero empezamos a tener todos los síntomas de... Empezamos a tomar malas decisiones y demás y acabé haciendo 75 golpes, que son tres sobre par, que, bueno, no está mal, pero, bueno, la verdad es que el juego que... que en el momento que estoy ahora de juego creo que podía haber hecho alguna menos, pero también es cierto que es difícil cerrar los campeonatos, es difícil ganar y, bueno, pues en ese sentido satisfecho porque, como te digo, no es fácil cerrar un campeonato a dos días. Y eso que saldrías de los primeros, ¿no? Porque con esa vuelta que hiciste el sábado... No, no, al revés. Ah, ¿es al revés? Sí, sí. ¡Oh! El primer día sales a la mañana temprano porque... Por orden de hándicap, ¿no? Por el hándicap bajo sales el primero y luego se hace por orden inverso de clasificación. Como que de primero salimos los últimos. Pero, bueno, sí que es cierto que adelantaron las salidas y salimos a las 10 de la mañana, pero, bueno, terminamos como a las 3 de la tarde y del rato de las 12 y media a una hasta las 3 fue un infierno. Nunca mejor dicho. ¿Cuántas horas de golf metes a la semana? Bueno, tengo, lógicamente, tengo mis obligaciones laborales y familiares, pero, bueno, no se me caen los anillos y te tengo que reconocer que mínimo 3 horas al día tengo que sacar para mantener un poco el nivel. Si no, no hay forma. Tu vinculación con el golf, Joncho, que ya empezó de otra manera, evidentemente, cuando eras todavía profesional del fútbol, ¿no? Sí, así es. Mis primeros pinitos, como se suele decir, fue... Ricardo me dejó un palo un día, me llevó un día a dar alguna bola, pero, bueno, tampoco le di mucha importancia. Ya en mi último año de profesional en Murcia tenía una casa al lado de un campo de golf y ahí empecé a coger el gustillo y la verdad es que, si te soy sincero, no sé cuánto tiempo tenemos, pero te voy a contar una anécdota. Sí, sí. Como teníamos un campo de golf al lado de casa, pues fui un día a ver un torneo que en aquella época no entendía nada de golf, pero debía ser como de segunda división o una cosa así. Y yo vi a los jugadores cómo le pegaban a la pelota y automáticamente cuando yo vi a los jugadores, yo vi el espectáculo que era el golf y lo que me impresionó cómo le pegaban a la pelota, automáticamente dije que yo me quería dedicar a eso. Bueno, dedicar. Yo quería ser así como ellos y así que desde entonces, creo que eso es de hace unos 11 años o así, pues me he dedicado en cuerpo y alma a esto. Claro, es que hace unos cuantos años que te retiraste, pero eres muy joven. Tienes 44, ¿no, Juancho? Sí, 44, sí. Un chaval para jugar al golf. Lo de joven es relativo. Que el golf es muy exigente también físicamente. Sí, así es. Y ahora tengo un problema en la espalda, como todos sabéis, una lesión en la L5, una vértebra, y me trae bastantes quebraderos de cabeza. Pero bueno, a base de mucha disciplina, fisios, y bueno, pues mucho estiramiento y fortalecimiento, pues bueno, y también muchos analgésicos, pues sigo ahí al pie del cañón, como quien dice. Eres muy maniático tú en el golf, porque aquí luego cada uno tiene su swing, de repente ves a uno que dices, pero ¿qué está haciendo? Y resulta que le pega genial. Luego cada uno el pat, ahora con los nuevos estos que hay, con el grip como más gordo, ¿qué manías tienes tú? Bueno, la verdad es que no vas desencaminado. El puesto de portero, yo como jugador me consideraba una persona muy profesional, que me gustaba muchísimo entrenar, y una persona muy técnica y muy exigente conmigo mismo. Y esto le va como anillo al dedo al golf, o eso creía yo, porque al final se trata de lo que dices tú, da igual cómo hagas el swing, lo importante es mandar la pelota donde tú quieres, pero sí que es cierto que hay una serie de fundamentos técnicos que si los consigues, pues es más fácil pegar a la pelota. Y yo, pues al ser una persona muy exigente conmigo mismo y muy perfeccionista, pues la verdad es que ahí tengo, vamos, no tengo fin, puedo estar horas y horas y horas las practicando. Bueno, como se nota que a Juan Cholía le gusta el golf, está cómodo hablando de ello, y seguro que también, pues echando la vista atrás, también, ¿no? Uno encuentra una comodidad cuando se acuerda, ¿no? De ese equipo, de esos asuna europeos, de esas noches mágicas vividas. Hoy vamos a vivir otra. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquel entonces? Sí, la verdad es que tengo unos grandísimos recuerdos y no me acuerdo, no recuerdo, no fue contra el Gerenben, ¿no? Sí. Me ha pasado mucho, ¿no? Contra el Gerenben y contra el Lenz. Eran los dos primeros partidos, después de haber ganado al Transportsport en la ronda previa, los dos primeros partidos de fase de grupos. Sí, yo creo que el primer partido en casa fue contra el Gerenben. Eso es. Si no me acuerdo. 0-0. Creo que empatamos a 0, sí, creo que empatamos a 0 y recuerdo un ambiente especial. La verdad es que acostumbrado siempre a jugar un poco contra los mismos y contra los mismos equipos, pues el hecho de ver un equipo nuevo, ¿no? Era como muy exótico todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tengo un recuerdo enorme, además que fue un año, bueno, pues que creo que fue para el club, para todos, fue un año muy bonito, la verdad. Así que espero que este año pues sea un poco lo mismo también para Osasuna. A nivel de vestuario, la primera vez que volví a Osasuna a Europa, que estabas tú ahí, ¿cómo lo llevabais? Porque les preguntábamos ayer en rueda de prensa a nivel vestuario cómo se lleva, qué habláis, qué ilusiones si hay algún jugador ya con algo de experiencia. ¿Tú qué recuerdo tienes? No sé si se vivía con más nervio, más ilusión, se intentaba llevar todo con la absoluta normalidad. Yo tengo, a ver, ha pasado mucho tiempo, pero yo tengo el recuerdo de afrontar el partido con más expectación, o sea, como no con más nervios ni con más tensión ni nada parecido, sino al contrario, como una especie de algo nuevo, novedoso, como casi te diría como un partido de estos de pretemporada que jugábamos a lo mejor en alguna gira, que jugabas contra, me acuerdo que jugábamos contra el Birmingham, o que Javier Aguirre nos llevó a México y jugábamos contra equipos de mexicanos, era un poco, no conocías a ningún jugador, no sabías prácticamente nada de cómo, del estilo de juego, hoy en día está todo ya mucho más estudiado y demás, pero sí que es cierto que para todos los jugadores que hoy vayan a jugar o los que estén en el banquillo es como un partido nuevo, una experiencia nueva y las experiencias nuevas no se viven como algo angustioso o como un partido en los que tienes que ganar sí o sí porque te estás jugando el descenso o contra un rival directo, esto es como algo, entiéndeme, dentro de lo que es la competición y que hay que ganar y demás, es como algo más bonito, yo lo veo como algo más para disfrutar por todo lo que te acabo de contar. Tú Javier, ¿qué recuerdos? Mira, de aquella época. Tengo un recuerdo que coincide mucho con lo que dice Juancho y también hay que entenderlo en su contexto, pero tengo un recuerdo después de aquel empate a cero de bajar a Tajonar, charlar con José Izquierdo, pues el día que emprendíais todos viajes hacia Francia para jugar contra Lens y preguntarle, bueno, José, entonces, ¿cómo juega Lens? Y José en toda su sinceridad nos dijo, pues aún no lo hemos mirado, ya nos lo dirá Javier Aguirre en la charla previa al partido, que era un poco lo que decía Juancho, no conocías casi a nadie y nosotros dijimos, pero ¿cómo que aún no lo han mirado? Pero ¿cómo puede ser? Luego 3-1 derrota, ¿no? Fue allá en Lens y después se encarriló todo contra Lodens y contra el Parma, pero sí que es verdad de tener esa sensación de como que todo es nuevo. Ayer, sin embargo, enseguida Unai García y Yago Barzate decían, a intercambio de golpes ellos saben que van a ser ganadores, no les importa encajar un gol, son muy de ida y vuelta, son muy de un juego ofensivo, pero quizás esas nociones básicas también las tenías, Juancho, pero luego, claro, era imposible saber, casi como ahora, el detalle, ¿no? ¿Quién te va a sorprender? Si el extremo izquierdo, si el portero de ellos es un genio o si el central es flojete en algún aspecto del juego, ¿no? Eso es, pero bueno, yo creo que en ese aspecto, a ver, salvo algún friki que pueda haber en el equipo, yo creo que el resto de jugadores pues van a enfrentarse a un equipo que sí que saben, lógicamente, que están mucho más estudiados con vídeos y con todo, pero bueno, no son jugadores internacionalmente reconocidos, solo algún jugador que seguro que tienen, pero el resto seguro son jugadores jóvenes, jugadores excedidos de equipos potentes, pero bueno, que se tienen que hacer un nombre y es un poco esa incógnita de no saber muy bien qué rival tienes un poco enfrente, pero bueno, insisto que hoy en día todo eso está mucho más estudiado y no es como cuando nos toca a nosotros. Y luego hay otra que también encaja de lo que dijo ayer Yagoba, como lo que vivisteis vosotros, Juancho, ayer le entré a la frase muy bonita que es ellos tienen la experiencia, porque el año pasado llegaron a octavos de Champions, llevan ocho años seguidos jugando a Champions, ellos tienen la experiencia, pero nosotros la ilusión, y ahí esa ilusión y esa frescura es la que a ti te da también algo, ¿no? Sí, a mí, de todas formas, a mí me parece que yo no sé si ellos son muy conscientes de lo que se van a encontrar aquí, porque al final, pues como bien dices, el Brujas es un equipo ya con más solera, que ya tiene cierta experiencia de otros años, ¿no?, en competiciones europeas y yo no sé muy bien si les han leccionado un poco de lo que se van a encontrar aquí, y aquí efectivamente pues todo el rival que viene aquí sufre y da igual, da igual la entidad del equipo que venga, esto va a ser un partido muy duro para ellos y igual que para nosotros, pero para ellos también va a ser un equipo muy duro. Y fíjate, si a Juancho Elía el otro día jugando a golf le apretaba el sol, pues estos belgas que salían ayer con 20 grados de Brujas, ¿no?, y han aterrizado aquí, se han encontrado este solazo y este calorazo, yo creo que algo, ¿no?, Juancho, esto no es bueno para nadie, para los jugadores de ninguno de los dos equipos, pero entiendo que esta vez puede venir algo mejor a Osasuna, ¿no? Desde luego que sí, yo no sé qué temperaturas han tenido ahí en Bélgica, pero desde luego estas temperaturas a mí me recuerda cuando nosotros íbamos a jugar a Canarias, yo me acuerdo que lo pasamos mal, o sea, y tú les veías a ellos que iban como aviones y nosotros que llegábamos en forma, el cambio de temperatura, la humedad y todo, afecta, y eso evidentemente a ellos les va a afectar, o que no sé cuándo han venido, no sé si estarán aquí desde... Llegaron ayer, salieron con 20 grados en Bélgica y llegaron a 40, llegaron con la chaqueta bien atada, venían en Bélgica. Claro, claro, entonces han tenido muy poco tiempo para filmatarse, aunque no sé si las previsiones son ciertas, creo que va a bajar la temperatura bastante a la hora del partido, pero sí que es cierto que si no baja, eso va a favorecer a Osasuna, sin ninguna duda. Pues bueno, pues esperemos que así sea, no sé, ¿qué mensaje mandarías dentro de tu experiencia al vestuario de eso, de cómo afrontar el partido, aparte de, como dices, con esa expectación, ¿qué les dirías? A los pipiolos, eso es, sobre todo a los pequeños. Yo lo tengo clarísimo, para mí es un partido para disfrutar, es un partido en el que hay que atreverse, sobre todo eso para mí es la palabra, es atreverse, el talento que tienen los jugadores de Osasuna lo tienen que sacar, no hay nada, no tienen que, no tiene que existir esa, lo que os he dicho antes de esa presión de ganar sí o sí, que te atenaza las piernas, no, no, esto es un partido en el que pueden sacar todo su talento, en el que pueden disfrutar, que la afición va a estar con el equipo, que el estadio va a estar lleno, es una noche preciosa y yo creo que hay que enfocarlo desde ese prisma, ¿no? Desde todo, desde una noche especial y ante un rival que no conoces muy bien y en el que, bueno, que para mí está todo igualado y creo que Osasuna creo que va a sacar hoy el partido adelante, no tengo ninguna duda. Oye, y ya por último, Juancho, ¿y no te trae ese recuerdo de esas temporadas de final de Copa, Europa, tal, y decir, porque parece, ¿no?, que estamos diciendo Osasuna haya alcanzado techo, pero dices, joder, si este es el momento de decrecimiento, ¿no?, como paso con vosotros. A mí, yo, en entrevistas previas que he tenido, que tuve el año pasado, la temporada pasada con lo de la Copa del Rey y demás, yo veo, estoy viendo muchas similitudes y veo una evolución muy, muy, muy similar a la que sufrió nuestro equipo en el que se fue asentando en primera división, luego poco a poco empezaron a llegar pequeños éxitos y a partir de ahí, pues el jugador va creciendo, va aumentando su confianza y creo que los resultados del club, o sea, del equipo, pues están siendo un poco, están siendo un poco parecidos, ¿no?, si no sé si estáis de acuerdo conmigo, a lo que vivimos nosotros, final de Copa del Rey, ahora UEFA, si hace un buen año con la competición europea, quién sabe lo que va a pasar este año también en Liga, que les pueda dar acceso a otras plazas europeas, la verdad es que lo veo muy similar y el trabajo que está haciendo el club para mí es acertadísimo y es contratos de larga duración, que el jugador se sienta con la confianza de que el club apuesta por él y a partir de ahí, pues crear una buena piña, un buen vestuario y que el jugador tenga la seguridad de que tiene unos cuantos años de contrato y el que puede demostrar lo que vale. Un equipo que ya empieza a jugar más o menos de memoria, que es continuista respecto a la temporada anterior, que se va reforzando bloque, bloque, bloque y hacia arriba, eso es. Bueno, pues con estas predicciones, con estos buenos augurios también de Juancho y Lía lo vamos a dejar, me voy a quedar ahora con Salahlegui un poco haciendo ya la previa más del partido, escuchando algo la rueda de prensa de Yagoba Arrasate y Unai García, le dejamos a Juancho y Lía que vaya a practicar un poco de golf que alguna hora tiene que sacar para luego poder ver el partido, trabajo, familia, o sea, hay que poder hacer de todo. Así que Juancho y Lía. Con gusto no pica. Oye, muchísimas gracias Juancho y lo he dicho, que vaya muy bien y que sigamos viéndote, vamos, coleccionar éxitos por los campos de golf. Bueno, gracias a vosotros por acordaros de mí que ya somos viejas glorias y nada, ojalá, ojalá tenga razón y sigamos teniendo éxito. Viejas, si acaso del fútbol, pero nuevas del golf. Un abrazo, Juancho. Igualmente, pareja, venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y nosotros seguimos por aquí para hablar del partido a las ocho y media, Salegui, ahí vamos a estar todos en Radio Estadio Navarra. yo estoy con un poco de nervio, no sé tú. Sí, es un partido muy especial, seguro que los que vivieron lo de hace 17 años, porque es entonces cuando fue la ronda previa contra el Trapzone Sport, pues estarán también deseando que pase esa previa porque luego la fase de grupos para Osasuna fue fenomenal y puede que la complicación deportiva sea mayor en esta eliminatoria previa contra el Brujas que, con todo respeto, lo que te vayas a encontrar después, aparte de que una liguilla evidentemente deja mucho más margen para tener un par de días malos y sin embargo estar arriba en la clasificación de esa liguilla. La cita es muy importante, ha habido también citas muy importantes en agosto, la previa de la Liga de Campeones que fue previa a esta previa contra el Trapzone Sport también llegó en el mes de agosto y ahí Osasuna cayó contra el Rennes, si no recordamos mal, lo que fue el debut de Nacho Monreal. Es una tarde muy importante y así lo está interpretando el público. Más de 16.000 socios de 20.000 han comprado su localidad, más la venta de entradas de simpatizantes y el público en general. Le estamos hablando de que en un 24 de agosto puede haber una entrada histórica en el estadio del Sadar y eso encaja con lo que ha dicho Juancho Elías sobre el ambiente que posiblemente no se esperen los jugadores del Brujas. Un Sadar hoy metido en el partido y a tope, aunque haga 30 grados de temperatura, va a jugar un papel importante. A ver si reparte agua el club. Si te parece, escuchamos a Unai García y a Iago Barrasate. Mira, esto le preguntaban aún hay por esos nervios previos, pues esto dice. Bueno, somos profesionales, es nuestro trabajo, cada uno lo veamos por dentro y con mucha naturalidad. Tenemos muchas ganas, sabemos que pasar la previa nos da un premio muy bonito, una fase de grupos, tres partidos más en el Sadar, tres viajes por Europa, pues para todos va a ser una experiencia muy chula y bueno, tenemos un hueso duro para llegar a eso y con muchas ganas. Un club histórico que conoces y tienen una mezcla muy bonita de juventud, de mucho esparpajo, con gente veterana que, pues bueno, con mucha experiencia y como he dicho, va a ser complicado y a ver qué nos encontramos mañana. Mañana es día de sacar un buen resultado, ¿no? Al final, ellos tienen experiencia en Europa, es verdad, no en esta competición, sino en la Champions, en el más lejos el año pasado hicieron una Grand Champions, pero nosotros tenemos la ilusión de vivir una noche europea, de una eliminatoria especial, creo que el equipo, si el año pasado quedó séptimo es porque tiene argumentos también para competir contra este tipo de equipos y más que en la calidad del rival, que claro que lo tenemos que tener en cuenta, lo que estamos pensando es que tenemos que hacer un buen partido para sacar un buen resultado y nuestro foco está ahí, ¿no? Ahí tiene que estar el foco, Javier, me imagino que Osasuna siga siendo Osasuna, esa tiene que ser una de las bases, aunque parezca muy obvio y es un auténtico dicho de estos del fútbol que no nos gusta en nada, ¿no? Pero es que cuanto más se parezca Osasuna a Osasuna, mejor le va a ir contra el Bruja. Pero fíjate que me da la sensación de que Osasuna va a ser muchas veces el que intente bajar el ritmo del partido, que a eso no estamos acostumbrados, en la liga española Osasuna es el que va a romper el encuentro, el que va al ataque inmisericorde desde el primer minuto, a meter balones por las bandas, pero esas precauciones que quieren tener, que no sea un partido de Copa del Rey, que no sea un partido de ida y vuelta, que no sea un partido de ataques y contraataques, creo que va a hacer que Osasuna quiera construir con calma y hará bien y ahí van a ser una vez más clave los hombres del centro del campo, que haya clarividencia, entiendo que jugarán Moigómez, Aymar Oroz, que tengan muy claro dónde y cuándo arriesgar el pase hacia las bandas o meter balones arriba para que Osasuna no se quede desprotegido atrás, y una vez más la posición de Lucas Torro a la que muchas veces se le anima a ir al ataque, pues yo creo que hoy le vamos a ver unos metros más retrasado, más manteniendo el sitio, sí, me da la sensación porque veo esa excesiva, no excesiva, veo esa precaución que se quiere tener y contención para que no haya ataques alocados del Brujas porque evidentemente ellos son muy efectivos y están muy acertados de cara a portería. Mira, del calor hablaban tanto Unai como Yago Barzate también. Bueno, pues un poco lo que somos, que llevemos el partido a nuestro... No, perdón, esto primero está hablando todavía del Brujas, ahora escuchamos el calor. Ellos son de ir y de vuelta, son de ritmo, pero a nosotros nos gusta ese ritmo un poco más controlado, que defensivamente también seamos fiables, sólidos, desde arriba, bueno, al final hablamos de todo eso y luego muchas veces se reduce a lo que pasa en las áreas, ¿no? Y sin ir más lejos, el sábado no estuvimos bien ni en la nuestra ni en la del rival, entonces, viendo además que es una eliminatoria, pues bueno, creo que la eficacia es muy importante y en estas eliminatorias siempre hay momentos y cuando tienes ese momento hay que aprovecharlo, ¿no? La verdad que vienen... Estamos pasando unos días, unas semanas duras, que bueno, que quizá nunca nos gusta a nadie jugar con estos calores porque personalmente no es bueno ni para el aficionado ni para el jugador, no es... Bueno, es insano, pero bueno, nosotros estamos más acostumbrados y quién sabe si por ahí un poco pues podemos también sacar algo de ventaja, ojalá. No, es verdad que es que incluso entrenando, ¿no? Estamos pasando mucho calor y bueno, es lo que toca estos días, mañana no sé, a las ocho y media qué temperatura vamos a tener, seguro que va a hacer calor, pero bueno, no sé si va a influir o no, ¿no? Pero bueno, a la hora de plantear un partido me fijo más en otras cosas que en el posible calor, pero bueno, si hace calor, ahora para los dos equipos y en este aspecto, como ha dicho Unai, seguramente estemos más hábitos nosotros que ellos. Será de las pocas veces que Osasuna tiene ventaja con esto. No sé si creerle a Yagoba Rasate cuando decía no sé qué temperatura va a hacer ahora el partido, yo creo que sí que lo tenía controlado. Hay que saber seguro, si ha dicho que se ha visto todos los partidos del Brujas. A ver que va a bajar de cuarenta a veintiocho grados entre las siete y las ocho de la tarde, de cualquier manera, veintiocho grados, ahí veo yo el principal beneficio para Osasuna, que con cuarenta grados o treinta y pico es muy malo para los dos, pero con veintiocho es malo para los belgas y no es tan malo para Osasuna, va a ser una temperatura normalita para nosotros, ¿no? Como la que se jugó el otro día, sí, sí, por eso, bueno, ahí puede sacar un poco de ventaja. Esa sensación que decía que no te van las piernas por el calor, no la van a tener los jugadores Osasuna, si acaso la tendrán los belgas. Mucho aficionado que va a ir, como comentabas, se ha hecho además petición, a mí me parece que al estadio siempre hay que ir con la camiseta del equipo, me gusta, siempre hay que ir de rojo y en Pamplona es algo que pasa mucho, pero se ha hecho especial hincapié para que todo el mundo se anime y vaya de rojo, ya es algo que a los propios jugadores y a Iago Barra Sate les gusta. Sí, es bonito, desde abajo y para todo el aficionado cuando se ve toda la grada de rojo es bonito y seguro que mañana lo tenemos así. Para que vengan de rojo, como ha dicho Unai, cuando nosotros desde abajo vemos todo rojo es como un plus para nosotros, el rojo suele ser en días especiales y mañana me consta también que la afición está con muchas ganas de vivir una noche europea, creo que son 16 años sin poder vivirlo, muchos ni lo conocen y a ver si entre todos podemos hacer un gran partido y sacar un buen resultado para el jueves que viene. Seguro que sí, seguro que se trata de eso, que hay que tener eso en cuenta, que sí de vuelta, si empezamos perdiendo hoy no hay que volverse locos. Dejar la eliminatoria viva, ya que sepamos ya desapareció lo del tema del valor doble de los goles, es decir, cuidado con los empates y cuidado que cualquier gol encajado puede ser muy peligroso. La portería cero en este tipo de eliminatorias suele ser fundamental y por ahí también la línea defensiva tiene que estar muy, muy atinada. Ya veremos, porque quizás donde más acople le falte un poquito ahora mismo a Asuna sea con el lado de Mojica que en su vertiente ofensiva ya estamos viendo lo que es pero bueno, también nos recuerda un poco al primer Pervis Estupiñán en ese sentido a Estupiñán le costó coger las variantes defensivas de su posición para luego volcarse. No me extrañaría un Juan Cruz de todas formas un equipo ya más hecho, más acoplado que sabe perfectamente a lo que juega su equipo que sabe cuándo subir sabe cuándo cuándo mantenerse en el sitio además contra un Brujas que si algo tienes gol marcó cinco bueno, contra la Cureiri vale, podemos hablar de un rival que dices nivel primera federación si quieres nivel segunda federación ya, pero Asuna en Copa del Rey cuando ha jugado contra ellos no le mete estas goleadas que le ha metido el Brujas entonces hay que tener en cuenta el poderío ofensivo que tiene este equipo y además que ha comenzado muy bien la Liga cuando las Ligas son débiles y cuando tú metes 22 goles en cuatro partidos 10 en la eliminatoria anterior de la Conference pero 12 en tus dos partidos de Liga Belga te sueles equipos como el Brujas se suelen pasear por la Liga Belga entonces luego parece como que van a notar un choque fuerte cuando se encuentran con otros equipos pero estamos hablando de un conjunto que el año pasado dejó atrás al Bayern Leverkusen y al Atlético de Madrid en su grupo de la Liga de Campeones estamos hablando de un Brujas muy acostumbrado a competir en Europa entonces por ellos Asuna lo va a tener complicado sobre este comienzo de Liga y sobre lo que es el poderío del Brujas también obviamente hablaron Unai García y Yago Barra que han tenido un buen comienzo de Liga creo que van 10 de 12 puntos un inicio muy bueno con muchos goles sí que es verdad también que allí el fútbol es mucho más vistoso más ofensivo y bueno mañana será diferente Sí está claro que no hemos tenido suerte seguramente ellos tampoco pero no podemos estar aquí fustigándonos porque nos ha tocado el Brujas al revés tenemos que preparar de la mejor manera posible e intentar hacer un gran partido es obvio que es un rival de Champions en los últimos años incluso el año pasado se clasifican en un grupo donde quedan fuera el Atlético de Madrid y el Bayern Leverkusen eso indica un poco el potencial que tienen pero bueno nosotros también hemos hecho una gran temporada y tenemos miembros como para poder competir y nos fijamos más en eso y no estamos pensando en que hemos tenido mala suerte que es obvio que hemos tenido mala suerte pensar quién es el favorito no pierdo el tiempo en eso pienso más en qué partido nos conviene ese partido donde nos encontremos cómodos donde generemos ocasiones como el otro día donde tengamos más eficacia y que luego a nivel defensivo pues seamos también contundentes entonces si nos acercamos a ese tipo de partido que es muy fácil decirlo y luego es más complicado hacerlo porque porque enfrente también hay un rival con muchos jugadores de talento pues seguro que tendremos más opciones bueno convocatoria de 21 jugadores ha traído el Brujas 23-2 Asuna por cierto no lo hemos comentado en ellos no está Javi Martínez que se marcha cedido al Huesca con esa posibilidad de compra obligatoriedad de compra en caso de ascenso medio millón de euros si el Huesca sube a primera división que no es mucho pero claro el Huesca pues si ya tenía problemas hasta para poder pagar la ficha de Javi Martínez pues claro no puede tampoco gastarse demasiado dinero se me hace un poco escasa esa opción de compra obligatoria pero bueno sí que entendemos que para Javi Martínez pues lo mejor sea jugar porque tiene muchísima competencia en su puesto ¿nos la jugamos con algún once? Yo creo que va a ser el de gala el de liga totalmente y que el partido sacrificado en esta ocasión va a ser el del domingo oficial Valencia porque hay mucho en juego con pasar esta primera ronda luego ya cuando si Osasuna entra en liguilla ahí sí que entiendo que empezaremos a ver rotaciones y que un poco el partido que toque jueves, domingo jueves, domingo jueves, domingo empezará como vimos en la copa ¿no? eso es lo que dijo Yagoba de jugadores que parecían suplentes en liga acaban ganándose la titularidad porque están jugando muy bien en Europa en este caso yo creo que prácticamente van a repetir los mismos quizás como has comentado yo también creo que a lo mejor Juan Cruz puede salir de inicio lo cual daría también más empaque a ese centro del campo y a saber elegir bien las ocasiones de ataque y si no pues era Mojica yo me jugaría con Sergio Herrera en portería Juan Cruz en el lateral izquierdo y ojo no juegue el Chimi de titular ya que no va a estar el domingo y las variantes que te puede dar en ataque peligro de gol no sé no lo veo descabellado que juegue él en una banda incluso Rubén García en la otra y Moy Gómez en vez de Aymar por dentro que Aymar está todavía un poco más flojo eso tendría mucha lógica y luego un Quique Barja en la segunda parte eso y puedes meter a Aymar no sé Rubén está de dulce yo también lo veo son vamos rumores como quien diría en cualquier caso Saralegui esta tarde desde las 8 y cuarto vamos a estar ahí contándolo en nuestras cabinas aquí en Onda Cero en nuestros diales de Onda Cero en la web en la aplicación en el canal de YouTube con un equipazo de lujo y también cuando competan a través de la web se puede escuchar la brújula de Radio Estadio la programación habitual de Onda Cero ahí estarás tú y hoy van a estar en cabina vas a estar tú Javier Saralegui Javier Ábrego Irache Zubieta Diego Eusa y se estrenan Morgana Ciordia y Natalia Alonso así que esperemos que nos traigan un punto de vista interesante en nuestra edad pintaremos el Sadar de rojo ¿no? y para pintar se pinta con Bicarpin Pinturas que están en Pamplona y en Tudela y ahora también en este y acércate a una de sus tiendas y ya verás qué contento sales y qué bien asesorado Bicarpin Pinturas ¿no? en Tudela es duro